Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a chavales a Knackertown de Black Ops 4 Mi primera partidita, vamos a ver que tal chavales, vamos a ver como se nos da en esta primera partida de Knackertown Ya sabéis, GKS en manos, su fusil, vamos a intentar destrozar al enemigo, a ver si podemos y si no pues nos reventarán Como todas las cosas que hay, ¿vale? que es lo tanto, en serio tío, no me he cargado a ese y me he cargado al chaval de atrás, tú, es acojonante Yo y mi buena suerte como siempre, yo y mi buena suerte, y sigo aquí tío, serás campero macho Pero ¿por qué eres tan campero? Es que no lo entiendo, madre mía, me pillan por las palas macho Me caches en la mar, salada, saladita tío, lo que tiene que ver una cosa, a ver, primeras impresiones de este mapa chavales El mapa en sí está chulo, la verdad, no es feo, no es feo para nada, pero lo noto un poco raro, aparte que el juego, a la hora de jugar a este juego A este, a este Velaco 4, yo lo veo muy rápido, la verdad, yo lo veo demasiado rápido y eso nos va a perjudicar, o quizás no En serio, había uno por ahí, voy a tirar esto por aquí, efectivamente, efectivamente por ahí, efectivamente por ahí, por allí, por allí Ay, había dos más tío, en serio, ¿cuánta gente había ahí por ahí, tío? ¿Cuánta puta gente había por ahí, tío? Me gusta Nackertal, está chulo, la verdad, no es feo Pero la gente lo juega muy cerdo, y eso hay que decirlo, la gente lo juega un pelín cerdo Coño, me sabe que estaba muerto, ¿sabes? Mira, lo veo, por ejemplo, la gente se pone ahí en las mierdas de... Con las putas ligeras, tío, porque es horroroso, la peña juega con muchas ligeras Y eso se nota un montonazo, tío, pero un montón, yo no sé si vosotros lo notáis o no, pero yo sí lo noto Yo lo noto un taco, tío, pero un taco Mira allá, chaval, mira allí el camperillo, supongo que estaba esperando el paquete de ayuda a ese hombre Y por eso estaba allí, digo yo, no sé, lo mismo es porque le gusta campear, que también puede ser, ¿sabes? Que se pone en la baliza, me encanta como juegan esta gente Deja con antes Vale, perfecto Me ha dejado muy tocadísimo, ¿eh? Me ha dejado... Tocadísimo de la vida, tú Aquí ni nadie Aquí tampoco Vale En teoría tienen que estar arriba, ¿eh? Efectivamente Ok, uno muerto Madre mía, chaval, ¿cuánta gente había ahí, tío? ¿Cuánta puta gente había ahí? Bueno, se han sacado, por cierto, la mierda de la cosa esa, tío, no sé cómo se llama La... Ay, no sé cómo se llama, tío El AGRS, ¿cómo le llaman? No sé cómo se llama, tío Da igual, es innecesario saberlo Es innecesario ¡Oh, tío! Casi, chaval Casi, chaval, casi Bueno, no pasa nada, venga, ya mismo voy a tener el escudo Eso está bastante bien El cual podemos hacerle así Y me va a disparar a mí, tío Pero ¿por qué me disparas a mí? Pero ¿por qué me disparas a mí, compañero? Que no te he hecho nada Uy Madre mía, casi me matan Vale, cuidado Cuidado que están todos por allí, creo, ¿eh? ¡Oh, me mata, me mata, me mata, me mata! Vale Vale No está ¡Oh, qué cabrón, chaval! Me ha matado con el fuego, tío ¡Qué perro! ¡Uh, cuidado! Cuidado que vienen con la mierda esa, tío ¡Qué pesado! Bueno, tú, en serio Me pillan por la espalda Madre mía, nos están reventando Que flipas, eh Esta vez el enemigo Nos están reventando Que flipas Bueno, tú, es que vienen de cuatro en cuatro ¿Sabes? Esto es un caos, eh He de decir que Knackertown en este juego Es un puto caos, tío Yo no sé los demás Pero Joder Es un caos Es que flipas ¿Por qué? Porque Hay mucha gente Hay mucha gente jugando Bueno, tío Me cae el relámpago, ¿sabes? A mí es el único que me cae el relámpago ¿Sabes? A mí es el único Es increíble Pero bueno Es eso, chavales Es un caos Knackertown es un caos, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Es un puto caos El cual Hay que Y... Muerte Muerte, perfecto Vale, voy a tirar esto Para allá ¿Cómo se nota cuando dejas de jugar un tiempo, eh? La verdad Cuando se deja Cuando se deja de jugar un ratito a este juego Se nota un montón A la hora de que te tienes que acostumbrar A matar con bastantes balas Lo tenemos ¡Tío! Que lo tienes atrás, compañero Que no lo ves o qué, tío Que no ves al enemigo ¿Qué cojones? Me cago el chis en la mar salada Este... Este Hearthstone me cae a mí Estaba clarísimo Ese Hearthstone tenía mi nombre, ¿no? Ese Hearthstone tenía mi nombrecito Que flipa Perfecto Lo llevo yo Bien, bien, vamos Hay que ganar la partida Hay que ganar la partida Vamos ¡Ay! La perdemos, tío La perdemos 26-13, chicos No está nada mal, la verdad 26-13 El otro ha sido 35-5 Hombre, yo no espero que ese hombre haya jugado mejor, la verdad Juli Pro La verdad que se tiene que acostumbrar, chavales Me tengo que acostumbrar bastante a jugar a este mapa Porque Black Ops 4 es un juego que es muy rápido, ¿vale? Es un juego demasiado rápido El cual no te da tiempo a penar nada Tienes que ser muy ágil Y este mapa tan chico que te tienes que acostumbrar La verdad, te tienes que acostumbrar más muchísimo A saber jugar Pero bueno Vamos a intentar jugar otra partida No me importa que el vídeo sea un poquito largo Pero por lo menos Mis primeras impresiones Vamos a intentar la segunda partida A ver qué tal Esperar a ver qué toca A lo mejor tocado o bajar confirmado o algo A lo mejor el vídeo se alarga un poquito Pero no pasa nada Pondré los mejores momentos, supongo, de la partida No tengo ni idea Vale, puede ser Venga, pues punto caliente Venga, chicos Pues punto caliente Lo que sí podemos hacer es salir a la partida Porque esta gente me juegan como un poquito cerdo La verdad Un pelín cerdo Con tantas, no sé, tío Tantas mierdas que me tiran y tal Pero bueno Porque aparte están jugando Los chavales están jugando con Con esto, tío ¿Cómo se llama, coño? Me saldrá el nombre Con los paquetes de ayuda, tío El paquete de ayuda Que luego tú has tirado el paquete de ayuda Se ha sacado el AGRS La araña esa Y ha empezado a matar Bastante fuertemente Y igual tú no puedes hacer nada ahí A no ser que alguien se lo cargue y tal Con las púas esas Que yo creo que con eso Tú lo puedes cargar perfectamente Sin ningún problema Podemos usar ¿Qué fusiles de asalto tengo por aquí? Podemos usar un fusil de asalto ahora Hemos usado un subfusil La GKS Por cierto, si alguien no lo sabía Vamos a jugar con la rampaje Tengo la ICR ¿Vale? Pero no tengo ningún Ningún asesorio ¿Vale? Porque no está puesta Acabo de subir a nivel A prestigio 2 el arma Y así que bueno Vamos a intentar ver Qué tal se nos da esta partida Chicos A ver Derrubé el 0-2 Bueno, ese es compañero mío Ese es bueno Ese hombre es bueno Jugando Capuchino Capuchino Qué bueno el nombre Vale El punto caliente primero Creo que está en el medio del mapa Creo Si no recuerdo mal Vale Me cargo 2 Perfecto Mira, si te pones aquí Esto es un perfecto sitio Un perfecto sitio Me voy a echar para atrás Porque me están disparando un montón ¿Vale? A ver La ambientación de Knackertown Me gusta mucho Hay que decirlo La ambientación de Knackertown Me flipa un montón Porque Como ese estilo ruso Tío Que mola La verdad es que mola Las cosas como son Las cosas como son Tú Eso Vale Cuidado Tienes hasta ya uno por ahí Creo Vale, cuidado 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 Vale, vale Vamos a jugar un poquito más Controlado La verdad Vamos a jugar un poquito más De controlación Porque si no Nos pueden reventar Guau Chaval Qué dice Tío Te he pegado más balas Yo tique Pero bueno Ese le va a hacer Las cosas como son Así nos dicen Y así Cuño otra Coño Ay Bueno, tú Me mata el cabrón Con la Swerfy Chaval La Swerfy Que para mí La verdad Que es un arma Que ni pa' ti Pa' ti Ni nada La verdad Hostia, coño Este hombre Este hombre Bueno, bueno Es que la gente Me viene a avanzar ¿Vas a ver? Tira la turidora Para allá Yo creo que hay gente Por ahí Buah Hay bien más gente Por ahí Vale, vale, perfecto Vale No voy a ir por el punto Chicos, ¿vale? No voy a ir mucho Por el objetivo Voy a querer matar a gente Para saber los respawn Y todas esas mierdas Que es lo importante De este juego De este modo de juego Por supuesto Si te cargas eso Mejor, la verdad No puede ser ¡Ah! Vale, recárgame esto, papá Recárgame esto Tú Recárgame esto Vale ¡No! Pues en serio, tío Estaba ahí En serio estaba ahí Nadie lo ha visto, tío No me jodas De verdad Si es que Slipante algunas veces Vale, no me importa Meterme aquí Si nos ponemos aquí En el punto y tal No me importa Vale Este arma de cadera Es muy buena La verdad Este arma de cadera Es muy buena Vamos con el carroñero Que me quedo sin carroñero Siempre Porque soy así Yo suelo ser siempre así La verdad En quedarme sin munición Y bueno Se han sacado las cosas esas Buenas, buenas esas Sí, señor Sí, señor equipo Sí, señor Vale, están en la otra casa Tú Están en la casita esa De arriba Hay que tener cuidado La verdad Vale, mis compañeros Los bots entran Yo tiro aturdidoras Podemos matar a este Efectivamente Punto para nosotros Perfecto Tiramos esto Nos vamos de aquí Porque yo creo que A la serie de aquí Me tengo Muchos amigos Y como que no mola Vale, perfecto Voy a tirar el gesto Perfecto Venga, vamos A ver si nos podemos Sacar el helicóptero O algo Que sería todo lo suyo La verdad Y no mato a nadie Con el gesto En serio Oye, y la gente ¿Dónde está, tío? No creo que se hayan pirado, ¿no? De la partida, ¿no? Hubiese quedado muy feo Que si hubiesen Los enemigos ¡Hostia! Guau, tío Me ponen fino Le he dado a charme Y el hombre nos ha agachado Pero que no nos pasa nada No nos pasa nada Aquí no estamos paramosqueando Chavales Está claro Te puedes Perfecto Perfecto Ah, me lo quita tú Vale Nos va a aparecer por atrás Por atrás Por las paladas Por las paladas Buah, tío En serio, tío Qué asco de mierda, tío De eso Qué puta mierda De sida De puto lanzagranada De mierda, tú La verdad que viene bien Las cosas como son, ¿eh? El lanzagranada Viene de puta madre Bueno, tú Y me disparan dos personas a la vez Pero qué cojones, tío A ver La baliza deberían ponerla Un poquito más para adelante La verdad Eso Como dato, ¿sabes? Como dato Como pequeño dato Tío Que no se muere, tío Pero, ¿qué dices? Pero, ¿qué me estás contando? Y el compañero ¿Cómo que no te mueres? Pues nada Me matan a mí, siempre No sé por qué Pero tengo Tengo la 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 suerte De que me matan a mí, siempre Vale Uy, aquí hay otro Vale, aquí hay otro, creo, ¿eh? Vale, pues es el respawn bueno Vale Cuidado con el respawn, tío El respawn directo por aquí Vale, buena ¡Oh! Había otro por ahí, tío ¡Qué putada! Digo, ¿verdad tú? Digo Joder, tío Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que hay muchas cosas Que no me entran en la cabeza Yo intentando Ahí hacerme Algo guay Y mis compañeros Que pasan del puto rollo, ¿sabes? Como el que no quiere la cosa Y me cargo No me cargo a ese, tío Me cargo al del final Pero no me cargo a ese Oh, oh, oh Cuidado Vale, cuidado La gente no se anda en con tionterías, ¿eh? ¡Bleba! Vale Muérete, muérete Te puedes morir ¿Qué coño, tío? ¿Por qué no disparaba? Creo que se había quedado sin munición Creo que se había quedado sin munición el hombre Pero bueno Me ha venido bien Porque así los hemos entretenido Los convivientes Lo hemos entretenido lo suficiente Y así no pueden venir el tirón Vale, perfecto Doble mocha, ¿eh? Ni tan mal No puede ser Cachis en la bar Vale Tira tu lidora Vale, cuidado Buah, tío Están por detrás, tío Me cachis en la bar, macho ¿Cuánto voy? 40 35 Que diga, perdón 35 bajas A ver Esa puta pared Como que lo atraviesa, tío Alguien me está contando eso Sinceramente Buah, tío Vaya es el glitch Tiene el pavo ese, tú Vaya es el glitch Tiene el pavo ese Me está costando Me está costando Las cosas como son Está ahí Tómate Buah, tío En serio Me viene el otro Qué cabrón Ni lo he visto, ¿eh? Os lo digo de verdad Ni lo he visto Vale, buena Vale, están arriba, ¿eh? Están todos arriba Cuidado Perfecto Muy buena Muy buena Sí, señor Y me ¿Qué coño? En serio, tío Es que tengo puta mala suerte, macho Es que tengo puta mala suerte, tío Aquí no hay nadie ya, ¿no? No, aquí ni nadie Oturridora por allí Me voy de aquí Me voy de aquí Están tirando Están tirando de mierda, chaval Qué flipa Están tirando de puta mierda Qué flipa, tío Madre mía, chaval Madre mía La matanza Madre mía La matanza Matanza es tres Bueno 300 personas en la casa, tío Madre mía Me gustaría saber cómo coño se ha sacado eso Esa racha, mi compañero La verdad Ahí ni nadie, ¿no? Vale No viene nadie por el medio Tengo a uno por detrás, tío Es flipante, tío Es flipante Los respawns de De este juego Algunas veces, tío Os lo digo de verdad Os lo digo Sinceramente Con el corazón en la mano Madre mía Los respawns de este juego Tienen que Vamos, tienen que Cambiarlo un montón, eh Están hechos una puta mierda Esperadlo Tienen que aparecer por ahí Bah, tío, qué buena La ha hecho bien, la ha hecho bien La ha hecho bien Ah, punto asegurado El punto estaba allí No tenía ni idea De que estaba el punto ahí Qué buena, tío La peña juega muy bien Ha mejorado un montón la gente, eh Jugando este juego Porque yo recuerdo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú, coño? ¿Dónde vas tú, carajo? Vale, muerto Entonces tengo uno, creo Sí creo que hay uno No hay nadie por aquí No hay nadie por aquí campeando Voy a tirar eso Por lo menos que me den asistencia, ¿sabes? Eso es lo importante Que me den asistencia Vale Está por allí Uf, chaval Me ha puesto fino, eh Cuidado que ese hombre Me ha puesto muy fino, la verdad Me he quedado por aquí Esperando que vengan por allí Pueden venir reventados ¡No! Por la espalda, tío Por la espalda Me cago en la madre Que parió Al demonio Endemoniado En serio, tío, no muere, macho De verdad ¿Me estás contando eso? Vale Y no muere nadie, tío Y no muere nadie, tío Es acojonante Arriba, cuidado Arriba Madre mía, tío Se ha hecho a cuatro Por lo menos, ¿no? Creo que a cuatro En serio En serio El último tiro Madre mía 52-27, tú ¿Cuánto se ha hecho el otro? A ver, 75 Y el primero ha quedado Muy poca paja Pero bueno ¡Oye! Me hago yo la última No está nada mal, la verdad Vale, chicos Pues aquí se va a terminar el vídeo Creo yo Resumen Vamos a hablar un poco De Knacker Tan rápido Es un caos ¿Vale? Es un maldito caos Los respawns siguen siendo Un poco Un poco malos La verdad Para hacer Call of Duty Blackout 4 Debieran cambiarlo Sinceramente Y bueno Hay que acostumbrarse La verdad Es un mapa muy pequeño Sigue siendo el mismo mapa Es verdad Pero Call of Duty Blackout 4 Cambia mucho Tiene mucha más vida Y el juego es mucho más rápido Pero bueno No está nada mal Lo que pasa es que la gente Sigue usando Las ligeras Sigue usando porquería La verdad Porque sí Porque eso es así Pero bueno No pasa nada, chavales 52 No sé cuántos Me he sacado por ahí No pasa nada La verdad Es para que Básicamente esta partida Este vídeo Es para enseñaros Cómo va el mapa Para que veáis Cómo es el mapa Y tal Aunque supongo Que ya lo habréis visto Todo el mundo Supongo que yo seré Creo que la última persona En subir este vídeo A Youtube Pero no me importa Sinceramente ¿Cuántos puntos he ganado? He ganado 13.460 puntos No está nada mal Chicos Así que aquí os veo Chavales Espero que os vayan a ver En el próximo vídeo Comentaros que ha parecido Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós Chavales Chavales